La caída de un pequeño meteorito causó hoy alarma en Bangkok, al difundirse vídeos del fenómeno grabados por usuarios de redes sociales. Las imágenes de lo que parecía una bola de fuego precipitándose al suelo dispararon las versiones de que podía tratarse de un accidente aéreo o un ataque militar. La incertidumbre se despejó después de que el vicedirector del Instituto Nacional de Investigación Astronómica, Sarun Posayachinda, confirmara que el fenómeno era la caída de un pequeño meteorito. El experto explicó a los medios que los meteoritos se incendian al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, lo que les convierte en bolas de fuego. A primera hora de la tarde no se habían localizado restos del meteorito que, según Posayachinda, posiblemente se desintegrara. Además de en Bangkok, el fenómeno pudo observarse desde diferentes ciudades del centro del país situadas a más de un centenar de kilómetros de la capital tailandesa.